Así es, estamos aquí en la Autoridad Metropolitana de Transporte, ya con su presidente, con el doctor Marcelo Ferraris, para dialogar acerca de este tema puntual que mencionaba Ceci. Le trasladamos la pregunta a él. ¿Cómo van a trabajar en este año 2014 con el tema de los remises ilegales? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día Cecilia, buen día Pablo. Buenos días. Bueno, la idea es un poco tratar de intensificar lo que venimos haciendo en materia de control de remises ilegales. Nosotros el año pasado hemos iniciado una lucha muy fuerte en contra del transporte ilegal. Hemos modificado el sistema de sanción al vehículo ilegal y hemos predispuesto una retención de 90 días del vehículo y hemos incrementado el monto de la multa a 6.500 pesos, más 1.500 pesos por todo lo que implica el traslado y los gastos del traslado de dicho vehículo. Nosotros el año pasado hemos ampliado y hemos mejorado sustancialmente la cantidad de vehículos ilegales secuestrados y la idea es seguir trabajando articuladamente este año intensificando los controles. Hemos iniciado procesos de controles con la policía de la provincia a través de la Secretaría de Seguridad Vial y también hemos iniciado controles con la gente que tiene a su cargo la competencia del transporte fuera de lo que es la región metropolitana, esto es, la Comisión Provincial de Regulación del Transporte. Así que el desafío un poco es ese, seguir intensificando lo que venimos haciendo en materia de vehículos ilegales y también desde la EMT tenemos nuestro cargo lo que es el transporte masivo. La idea en este sentido también es tratar de intensificar los controles procurando brindar un mejor servicio, una mejor calidad del servicio y una mejor frecuencia en los distintos barrios. Marcelo, esto se está haciendo con el trabajo conjunto de lo que es la División de Seguridad Vial, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros sin la colaboración o sin la articulación de la Policía de Seguridad Vial sería imposible tratar de poder secuestrar vehículos por cuanto los inspectores nuestros obviamente no están armados, no tienen la facultad para estar armados y bueno, en definitiva esto hace que a veces se preste abusos por parte de las personas que prestan este tipo de modalidad ilegal. Así que la verdad que los controles se hacen siempre con gente de la Policía de la Provincia y también en algunos casos con gente de infantería y con personal de choque porque bueno, lamentablemente tenemos que soportar algún tipo de agresión por parte de estas personas que prestan esta modalidad no permitida y bueno, debemos estar atentos a las circunstancias para cuidar la integridad física de nuestros trabajadores. Bueno, en relación a eso, en estos últimos días hubo un operativo bastante importante en la zona sur, en el barrio Santana específicamente, donde los vecinos contaban que realmente fue un despliegue, ¿no? en una remisera ilegal y donde, bueno, obviamente estuvo la División de Seguridad Vial con sus efectivos trabajando, pero bueno, lo que la gente recalcaba es esto, la modalidad con la que ingresan justamente al lugar. La consulta va por el lado de los límites. Ayer vino, por ejemplo, un remisero que hace viajes de Salta a Jujuy que él sabe que trabaja de manera ilegal, que ya le secuestraron el vehículo, pero que nos contó que en otra oportunidad cerca del peaje a Honor lo bajaron del auto los efectivos y dice que le dieron una golpiza bárbara, después la familia no sabía dónde lo habían trasladado, si estaba preso, si estaba en el hospital. Digo, sabemos que el trabajo es informal, que esto obviamente, lamentablemente, no se puede hacer. Yo ayer le decía, bueno, vos sabés que esto no lo podés hacer. El punto es hasta dónde llega también la fuerza de los inspectores, ¿no?, que trabajan con esto. Sí, a ver, yo separaría por ahí dos cuestiones para ser un poco más claro. Lo que es el control que se hizo el día lunes, se hizo en el marco de una orden de allanamiento dispuesto por la justicia, donde, como usted bien dice, se procedió al cierre y a la clausura de dos remiseras ilegales que funcionaban en la zona sur de nuestra ciudad. Esto se hace en el marco de distintas denuncias que formulan ya sea terceras personas o bien la MT en la justicia, solicitando las órdenes de allanamiento respectivas para poder allanar y secuestrar todos los vehículos y elementos que se encuentran en el lugar. Y por otro lado, el procedimiento de los jujeños. En este sentido es importante resaltar una cuestión que creo que es importante. Todos estos procedimientos se filman. Se filman por parte de la policía de la provincia y también se filman por parte del personal de AMT. La verdad que yo desconozco la existencia de algún tipo de exceso por parte de la policía o por parte del personal de AMT, porque no tenemos esa información. Y bueno, sí, por ahí se generan situaciones violentas, pero estas situaciones son generadas por las personas que son por ahí, a las cuales se les retiene el auto. Y en ese sentido la policía lo único que hace es resguardar la integridad física tanto de ellos como del personal de AMT que está ahí en el lugar. En cuanto a la cuestión vinculada, que salió recientemente de los vehículos de Jujuy que quieren venir a prestar sus servicios acá, la verdad que para nosotros esa es una modalidad no permitida. Estamos hablando de vehículos para nosotros ilegales. Y en definitiva ellos deberían entender que no es posible que vengan acá a trabajar. Yo tuve la posibilidad antes de ayer de reunirme con ellos, explicarles esta situación e indicarles claramente la imposibilidad de que ellos presten sus servicios en nuestra ciudad. Esto también se debe y se produce con motivo de la intensificación de los controles de los que estábamos hablando anteriormente. Nosotros el día lunes, si mal no recuerdo, hemos procedido al secuestro de 12 vehículos ilegales de Jujuy. ¿12, perdón? 12, y en el día de ayer hemos secuestrado 7 vehículos más de Jujuy. Entonces la idea nuestra es seguir combatiendo esto porque esto no solo que le quita trabajo a la gente de acá de Salta, sino que también hay que tener en cuenta que nosotros como AMT, como organismo del Estado, tenemos la obligación de velar por la seguridad del ciudadano, por la seguridad del pasajero. Y en este sentido los vehículos que vienen de Jujuy hacia Salta no son vehículos que estén empadronados en nuestra ciudad. En consecuencia, no sabemos si las personas están capacitadas moral y técnicamente para poder trasladar nuestros pasajeros. Marcelo, ellos lo que hacen son, los remiseros jujeños, vienen a Salta a buscar pasajeros y los llevan a Jujuy o quieren venir, instalarse en Salta y hacer viajes en locales. ¿Cuál es la idea? A ver, ellos están trabajando, de acuerdo a lo que nosotros pudimos averiguar, ellos están trabajando de manera articulada con algunos vehículos ilegales de nuestra ciudad de Salta, con la idea de que ellos puedan venir a trabajar acá y los ilegales de acá puedan ir a trabajar hacia Jujuy. Que ya lo están haciendo, ¿no? Hay remises de acá que salen a Jujuy, van y vuelven. Sí, yo tengo conocimiento por lo que hablo con las distintas organizaciones, tanto de taxi como de remises, que ellos no los dejan ingresar a trabajar en Jujuy, lo cual la verdad me parece correcto por cuanto ellos están habilitados para trabajar en nuestra ciudad. Recordemos que la competencia es siempre municipal, en este caso, cedida a la EMT, pero bueno, es siempre dentro del égido de la municipalidad o de la provincia, en su caso, de acuerdo a la organización que tenga cada provincia. Marcelo, ahora, indefectiblemente esto va de la mano de la demanda de trabajo. Se estima, hablando a nivel local y de la presencia de los remises ilegales en Salta, ¿se estima abrir en algún momento un cupo para otorgar nuevas licencias o para tratar de garantizarles trabajo a ellos también? Por el momento, no. Por el momento, no y hay una razón de por qué no. Nosotros entendemos, de acuerdo a los estudios que se hicieron, que el sistema está sobrepasado de licencias tanto de taxi como de remis. Esto sumado a la cantidad de vehículos ilegales que hay en nuestra ciudad, sumado a los vehículos de Jujuy que están viniendo a Salta, y también sumado a vehículos del interior de la región metropolitana que vienen a prestar su servicio a Salta y que tampoco lo pueden hacer, generan un cierto caos dentro de lo que es el sistema. Y un sistema, para poder ser sustentable en el tiempo, necesariamente debe ser acotado, debe ser limitado y debe ser rentado, debe ser rentable, mejor dicho, para quienes lo realizan. Entonces, en este sentido, creemos inconveniente entregar por el momento más licencias. Te pongo un ejemplo, en Salta, nosotros tenemos más licencias que en Rosario de Santa Fe, por ejemplo, donde nos triplican la cantidad de habitantes. Eso nos contaban recién desde prensa también. Exactamente, esa es la situación que vive hoy el transporte impropio de pasajeros en nuestra ciudad, y es por eso que ya el año pasado, inclusive, no se hizo entrega de licencias ni de taxis, ni de remises, y por ahora es la política que queremos seguir manteniendo. Ferraris, ¿qué tiene que pasar o cuál es la solución que es definitiva para acabar con el transporte ilegal? Yo creo que es un cúmulo de varias cuestiones, por una parte, yo creo que tenemos que tratar de mejorar lo que es la accesibilidad del servicio legal en algunas zonas de nuestra ciudad, en eso tenemos nosotros también algo de responsabilidad y cosas que hacer y estamos haciendo. También tiene que ver un poco con la falta de trabajo de algunos sectores, que es una cuestión que hay que estudiar y trabajar articuladamente con el Ministerio de Trabajo o con la Secretaría de Empleo. Y bueno, son cosas... Y también pasa, creo yo, por una cuestión de creencia en el sentido de que tenemos que desterrar la idea de que el taxi o el remise es una bolsa de trabajo sin fondo y que cualquier persona que no tiene nada para hacer puede poner un auto en la calle. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de la prestación de un servicio público por la cual el Estado debe velar y en este sentido nosotros somos los responsables de velar y de regular la prestación de este servicio. Marcelo, para cerrar esta primera parte del móvil, ¿qué cálculo se hace de qué porcentaje habría de transporte ilegal acá en Salta? Nosotros no tenemos un porcentaje definido, sí hacemos por ahí estudios o sondeos casi diariamente porque los inspectores que tenemos en calle continuamente están sondeando si existen nuevas remiseras ilegales o no. La verdad no tenemos un número porque es muy variable ahora con los controles que venimos haciendo y con la intensificación de la lucha en contra del transporte ilegal. La verdad que ha disminuido bastante porque empieza a generar un poco de temor en la gente la posibilidad de que le secuestren el auto, que tenga que estar retenido 90 días y pagar una multa alta, entonces la verdad que estamos bajando los índices de ilegalidad pero no tenemos un número cierto. No hay número cierto, pero ¿en qué número se piensa cuando hablamos de cantidad de vehículos en función de lo que vienen secuestrando? ¿Cuántos vehículos calculas que circulan en Salta de esta manera? Y nosotros llevamos secuestrado desde el año pasado a la fecha aproximadamente 550 vehículos. ¡Bárbaro! ¿Desde cuándo, perdón? Yo tomo a partir del primero de febrero del año pasado, que es cuando yo ingreso al organismo con el doctor Serralta y él adopta la decisión de luchar en contra del transporte ilegal y se triplican o cuadriplican los controles y los secuestros que se venían realizando desde esa fecha hasta hoy. Estamos hablando más o menos de 550 vehículos que lógicamente llevaron también a tener que alquilar un nuevo predio porque tomar la determinación de mantener retenido el vehículo durante 90 días implica tener ocupado ese espacio durante 3 meses y en definitiva eso también produce, digamos, el abarrotamiento de los predios que se van alquilando, que ya son dos, y bueno, estamos ahora casualmente en busca de un tercero porque, bueno, tenemos la verdad que bastante cubiertos los predios que tenemos alquilados. Perfecto. Bueno. Vamos a volver enseguida. Dale. Volvemos en un ratito, Marcelo, con usted y con Francisco Sagrista para seguir hablando de esta cuestión. Lo que se viene es, el negocio que hay detrás de esto, porque sabemos que hay lugares muy específicos que se están identificando, que están identificados ya donde se sabe que trabajan ellos. Vamos a hablar de eso y, bueno, de cuáles son las posibilidades que tienen. Hay posibilidad de poder hacerlos ingresar a lo que es la cuestión, digamos, legal vinculada al transporte o, lamentablemente, habrá que buscar otra cosa. De eso hablamos dentro de un ratito nada más. Perfecto, cómo no. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy estamos desde el...